bienvenidos a todos a cocina con adela es un gusto saludarlos a todos ustedes en esta ocasión les voy a compartir lo que va a ser la receta de las tortas de pescado bueno aquí mi mamá lo que va a hacer para empezar es que va a ser dice unas tortas unas tortas de pescado seco y aquí cuántos huevos tiene 12 son 12 huevos en total son de los huevos medianos entonces voy a prender la máquina este a velocidad media poco a poco se le va subiendo la velocidad para qué se va tan súper bien bueno aquí siguen lo que es este terminando ustedes de licuar los huevos este los dejo más o menos unos 15 minutos dice mi mamá a que se ponga ya este como una espuma blanca que quede bien batido aquí mi mamá tiene lo que es la pescada está bastante grande como la pueden mirar este como la es mejor cortarlas así y sacar los pedazos verdad de punta a punta entonces este de aquí donde tiene la cola esto está un poquito duro entonces con mucho cuidado se va a cortar bueno aquí ya están lo que son los dos pedazos de pescado ya cortado aquí lo único que vamos a hacer este es no sacar lo que serían los pedazos de pescado entonces este voy a hacer remo sacarle todo lo que va a ser la carnita del pescado aquí como pueden mirar ya este el huevo ya está bien batido y ya se hizo una espuma entonces ahora vamos a apagar lo que va a hacer la máquina porque vamos a empezar a preparar la masa el pescado ya tiene que estar a pedaciado y ahorita se lo voy a mostrar cómo está para para irle mostrando todo el proceso de de estas tortas que mi mamá va a preparar y eso para que lo estás haciendo así es para pasarlo por agua hervida para botarle un poco la sal y para por todo y todo pasarlo por agua hervida y ya después se hace ya se hacen los pedazos y ya se se prepara para hacer la torta eso básicamente eso le ayuda también como para aflojar la escama y todo eso verdad sí bueno aquí lo que tiene ella pues como están escuchando el pescado seco este le puso agua hervida y esto le va a ayudar para que el pescado esté más dócil cuando lo quiera ellas hacer los pedacitos y cuánto tiempo lo deja y luego ya está blandito ya ya 5 minutos más o menos minutos en lo que el pescado está en el agua entonces vamos a preparar la masa quita el huevo como lo pueden mirar pues este está hecho una espumita bátano bien para que cuando hagan la torta este no tengas de sabor y también lo que tengo aquí es la harina esta es harina más seca esta es la harina que se usa para hacer las tortas así es que ahorita se la voy a ir poniendo de poquito en poquito bueno vamos a poner lo que va a ser la máquina y le voy a ir colocando lo que va a ser harina estas son dos libras estas tortas se hacen súper rápido ya una vez que tienen el huevo batido el chile el tomate y la cebolla también ya básicamente todo es rápido también déjenme mostrarles esto es chile tomate y cebolla cuántos tomates son en total 6 6 tomates 2 chiles y una cabeza de cebolla este cebolla roja o morada y aquí le voy a ir poniéndole también de poquito en poquito y la harina también de igual manera se la vamos a ir colocando de poquito en poquito vamos a ponerle lo que sería más este chile el tomate y la cebolla se molió así nada más sin ponerle agua aquí tengo huevo también esto se lo voy poniendo por partes porque si no se iba a tirar todo verdad las tortas van a quedar súper ricas bueno aquí le voy a poner lo que va a ser el último poquito de chile tomate y cebolla y aquí le voy a subir un poquito la velocidad para que no le vayan a quedar bolitas de masa sin revolver y aquí le voy a subir un poquito la velocidad para que no le vayan a quedar bolitas de masa sin revolver y aquí lo que tengo es una taza de aceite y déjenme normales lo que sería la velocidad bueno una taza de aceite también lo que tenemos por aquí es a consumir de sabor a gallinita consumir de pollo son dos cucharadas vamos a subirle un poquito la velocidad aquí le estoy a veces se la reduzco para ponerle resto de ingredientes otra de las cosas que le voy a poner va a ser un poquito de polvo para hornear miren es media cucharada esto es para que estén más suaves las tortas aquí tengo una cucharada de sal es mejor que se la vayan poniendo ustedes de poquito en poquito porque no vaya a ser que no les guste mucho la sal y tenga demasiado verdad esta que está aquí es especia molida y le voy a agregar lo que van a ser dos cucharadas esta es especia molida de El Salvador aquí le voy a poner también lo que va a ser le voy a agregar lo que va a ser este dos onzas de agua para que quede un poquito más dócil las tortas bueno ya parece que la masa ya está bien mezclada entonces este ahorita nada más voy a mi mamá va a pedacear lo que va a ser el pescado bueno vamos a hacer los pedacitos los pedacitos y esto va a ser dependiendo que tan que tan grande ustedes vayan a hacer las tortas entonces este esta es la pura carne del pescado el agua caliente les va a ayudar para que ustedes lo puedan pedacir con más facilidad y bueno creo que ya está todos los pedazos ya bien este pedazo que está aquí este se lo ponemos a la sopa de la torta para que le dé sabor aquí vamos a poner lo que va a ser aceite en una cacerola vamos a fritar lo que va a ser el pescado vamos a poner a calentar el aceite miren miren aquí está lo que es el pescadito ya ya pedaciado vamos a dejar que el aceite se caliente bien para ponérselo ya a fritar aquí el aceite ya está bien caliente entonces voy a fritar el pescadito miren como pueden mirar este a que quede bien frito miren este ya está ya doradito este también muy bien anteriormente ya les he mostrado también este otra receta adicional a esta los invito a que se suscriban a mi canal si aún no se ha suscrito y si ya está suscrito muchas gracias miren vamos a poner todo el pescadito aquí miren que se este bien estos van a quedar súper delicioso bueno ya los pedazos que están fritos los voy a ir retirando del aceite lo voy a ir poniendo lo que va a ser en un platito bueno aquí tengo lo que es un plato con un pedazo de servilleta de papel y aquí nada más pues voy a ir quitando lo que es el pescado el que ya está listo miren 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 mmm que se ve súper rico dan ganas de comer yo les aseguro que esto huele muy bien no cuesta hacer las sortes nada más este con que ya tengan el pescado pedaciado Y el chile, el tomate y la cebolla también ya picadito, entonces el resto es súper fácil. Si no les gusta hacer la comida adentro también afuera, sobre todo ahorita que está caliente uno puede aprovechar de hacer estos platillos ahí afuera. Ya aquí ya el pescado está listo, ya está frito, entonces ahora voy a poner lo que va a ser otra cacerola más grande para empezar a fritar lo que van a ser las tortas. Aquí está lo que será la cacerola ya grande, vamos a ponerle aceite suficiente para empezar a fritar las tortas. Vamos a esperar a que se caliente bien el aceite para empezar a prepararlas. Aquí está lo que es ya la masa, esta fue la que estábamos preparando. Ya está lista y miren así está esta consistencia. Una vez que el pescado está frito ustedes le pueden poner lo que sería con una cuchara, ponerle allá un poquito de masa y luego le ponen el pescado y luego le pueden poner otro poquito de masa para cubrir el pescado. O si no también lo que pueden hacer es agarrar el pedacito de pescado y meterlo adentro de la masa que se bañe bien y luego se pone a freír. Bueno, lo que es el aceite ya está bien caliente, en mi caso lo que voy a hacer es poner un poquito de masa porque la torta queda un poquito así más grande y con más masa y si la hago el revés entonces es muy poquita masa la que agarra. Entonces aquí se pone un pedacito de pescado, luego se le agrega otro poquito de masa para que cubra el pescado como les estaba diciendo. Así las hago todas. Miren. El aceite que tenía calentando aquí no le puse demasiado a fuego porque si no se queman bien rápido y lo que necesitamos es que salgan doraditas. Espero traten ustedes esta receta, la verdad no se van a arrepentir. A veces como por ejemplo estos pedacitos se caen, no se preocupen. Así pasa a veces. Y bueno, aquí para darle la vuelta con un tenedor, lo sujeto, luego le doy la vuelta rápidamente. Miren, como el aceite está un poco caliente entonces están saliendo así, pero está bien. Ya le quité velocidad para que no esté demasiado caliente. Ya estos pedacitos que salen así como lo que se me cayó, entonces lo voy poniendo en una orilla. Lo saco de regreso y aquí me cabe otra más. Así se hacen todas de la misma manera y si usted quiere hacer menos de dos libras, pues tiene que ser menos cantidad, menos huevo, menos harina y menos todo. Y aquí nada más solo se están mirando que se friten bien, que no se quemen. Lo que voy a hacer ahora es empezar a cortar el repollo. Este le voy a poner a la sopa. Lo pueden cortar ustedes como, déjenlo, miren que dependiendo de qué tan grande quieran ustedes los pedazos, ¿verdad? Solo voy a usar la mitad nada más. Bueno, ya está. Aquí lo que tengo es ya un contenedor bastante grande. Aquí voy a preparar lo que es la sopa de las tortas. Le puse suficiente agua. Otra cosa de la misma masa que estábamos haciendo las tortas, aparté un poquito y por eso es que se ve así. Más o menos como media cucharada. Ahora este le voy a ponerle a más especia, esta es especia molida. Esta es una cucharada y también le voy a agregar lo que va a ser a un chile, un cuarto de una cebolla y un pedacito de chile del que no pica. Si quieren ustedes la sopa un poquito picante, entonces le pueden poner chile jalapeño. Y esto es para darle sabor al caldito de las tortas. También aquí le estoy poniendo sal. Le pueden poner ustedes un poquito de achiote si ustedes gustan. Y bueno, el chile, el tomate y la cebolla lo pueden licuar ustedes en una licuadora o si también lo quieren hacer en trocitos pequeños también. Se puede. Este es el tomate y la cebolla, nada más que ustedes lo ven así porque lo tenía en el refrigerador y se congeló. Pero es tomate y cebolla molido, también como les digo le pueden poner chile. Es un tomatito por aparte que licué en la licuadora con un cuarto de una cebolla. Este es media cucharada de caldo con sabor a pollo. Media cucharada de oréganito, orégano. Esto le va a dar un sabor bien rico. También otra cosa que le voy a poner va a ser un poquito de aceite de olivo para que le dé saborcito. Y recuerden que esto se lo estoy compartiendo al estilo que yo lo sé hacer como me enseñaron. Este es media cucharadita de achiote, para que le dé colorcito. Bueno, vamos a empezar a revolver. Ahora ya cuando el caldito de la sopa esté bien caliente, aquí tengo lo que es la cola del pescado. Se la voy a poner a la sopa para que le dé sabor. Esta también es la cabeza. Esto es para el saborcito que le va a dar a la sopa, para eso es. Y está también esta otra, lo que es el espinal. Lo vamos a dejar aquí. A que le de ese toque y ese saborcito bien rico. Miren, como se está mirando ya, de verdad que esto está bien, bien fácil de que ustedes lo puedan preparar. Y sobre todo, esto huele bien delicioso. Ya casi, casi está esta sopita. Bueno, aquí ya la sopita ya está caliente, ya está hirviendo. Entonces ahora le voy a poner lo que va a ser el repollo. Bueno, aquí está lo que es la sopa ya hirviendo. Ahora le voy a poner el repollo. Miren, ustedes pueden cortar los pedacitos más pequeños. En mi caso me encanta así. Y sobre todo también que tenga bastante repollo. Vamos a ponerle más. Miren, entonces ahora en este mismo tiempo le voy a poner lo que son las tortas. Más o menos de la cantidad que se preparó, salieron alrededor de unas 15 tortas. Pero como ustedes pueden ver, están bastante grandecitas. Y bueno, aquí les voy a dejar a que se termine de cocer lo que es el repollo y de igual manera también lo que es la torta. Bueno, aquí la sopita ya básicamente ya está. Ya se puede servir. El repollo ya está cocido también y las tortas también de igual manera. Nada más unos dos minutos más la voy a dejar aquí y luego lo apago. Y ya se puede servir lo que es con arroz. Pero bueno, este trabajito está terminado. Bueno, aquí vamos a servir lo que son las ricas tortas. Miren esto nada más. Qué delicioso. Se ve. Y bueno, aquí viene lo que a mí más me gusta, que es el repollo, como les digo. Y si les gusta el caldito, la sopita, ahí le pueden poner. Miren esto. Está riquísimo. Finalmente hemos terminado lo que es las tortas de pescado. Ya está para comer y servirlo y disfrutarlo con la familia. Así es que espero que usted llegue a tratar esta receta. Y si la llega a tratar, por favor, me gustaría que usted me deje sus comentarios y me regale un me gusta. Me despido. Gracias a todos por visitar Cocina con Adela. Adiós.